¿Qué onda pequeños? Estamos ready Algo fast nomás ¿Qué tal chicos? En esta depresión queda en Ciberplaza Y bueno, vamos a ver lo que son Lactos de calidad-precio Lactos de uso para juegos, de uso para estudio Y bueno, a mí se me ocurrió Ir a ver a mi amigo de Idea Computer A mi amigo Angelino Y vamos a verlo en este momento Angelino realmente está en el segundo piso Actualmente grabado con él Pero ahora está en el primer piso, está en el primer nivel Y bueno, por lo que sé que ha crecido Ha crecido su proyecto Ha vendido un montón de Lactos también Y bueno, vamos a verlo Que nos lo habían traído Que no era Lactos para lanzar de mercado Pueden ver ahí un montón de tiendas Y vamos a ver a mi amigo de Idea Computer Que no había nos atraído el día de hoy Su nuevo local es la tienda 1A135 Ahí pueden ver su número también de Whatsapp Y también el correo Ahorita voy a visitarlo en este momento A mi amigo, al gerente de Idea Computer Acá chicos, estamos entrando Y acá está mi amigo el gerente ¿Cómo estás mi causa? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi amigo Sergio A los tiempos, a los años Que desapareces Y apareces Después de tiempo ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Acá pues amigo, todo bien Bueno, retomando el canal Porque bueno, sí, sé que estaba Medio inactivo Pero ahora hay que retomarlo con todo ¿No? Con los nuevos frenos que hay en esta temporada Claro, obviamente Como tiene que ser mi estimado Sergio Mira Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo te dice la oportunidad por acá? Mira, estábamos justamente pensando ya Lanzar los nuevos precios De este año 2024 Ya que tuvimos la oportunidad Aperturar este nuevo local Gracias a Dios En este año Este proyecto tenía que hacerse sí o sí Y nada Pues gracias a Dios Aquí estamos ya Dándole y luchando Y siguiendo para adelante Ya que en el segundo nivel Ya obviamente sigue la tienda El 100% habilitado Pero sí también hay atención En el segundo nivel Y obviamente Este año tenía que darse el proyecto De que teníamos que estar En el primer nivel sí o sí ¿Con nuevo diseño? Con nuevos diseños Con nuevos procesadores Actualizando el stock Actualizando los modelos Actualizando los procesadores Tiendole por ahí alguna cosita Pero no Tablets, audífonos Todo lo que son Ventiladores externos Estabilizadores Nada Pues aquí estamos En constante lucha Y cada vez aprendiendo más Y cada vez este Poniendo nuestra parte Para así poder llegar A los clientes Con mejores modelos Con mejores características Y mejores Precios Precios Obviamente Que es lo más importante Que la gente De YouTube De las redes sociales Y la gente Que ya son clientes También de AI De Computer Reclaman esa partecita Que siempre es más importante Más que todo El precio Y el asesoramiento Que uno brinda Durante todo El proceso De la venta Acepto Angelino Angelino Coméntame Que la construido El día de hoy Hazlas aparecer Claro que sí Estamos listos Para poder En este caso Nos ha llegado Las Asus Sembu Las Sembu HP Product Tenemos La Ryzen 5 Pantalla OLED La Ryzen O Intel i7 Con pantalla OLED Y obviamente Lo que no puede faltar En el mercado Los equipos De gama alta Como Lenovo Legion Como Asus Como Acer Nitro 5 Predator Allen War Rock Street Todos los modelos En el mercado Que están Obviamente Listos Para poder Ser distribuidas Bien Vamos a ver Esas datos Entonces Hay que hacerlas Aparecer En este momento Mi estimado Amigo Coméntame Que es la que Nos ha estrellado El día de hoy Es verdad que Hay electos Desde mil soles En adelante Claro que sí Claro Hoy Actualizado Nuestro Stock Y tenemos Desde los mil soles Hacia arriba Dependiendo Del microprocesador Que ejerce El equipo En este caso Nos encontramos Obviamente Las de mil soles Siempre van a ser Microprocesadores Básicos Como para Oficina Para navegación Para Excel Word Nada más Para un estudiante De primaria Secundaria Son equipos Aproximados Con un máximo De un presupuesto De mil soles Uso muy básico Sí Uso básico Uso de navegación Todo lo que es estadístico Inclusive hasta Para que puedas Ejercer una carrera De administración Contabilidad Normalmente Es una Intel O una MD Atron O una Intel Celeron O en todo caso Una Intel Core i3 Coméntame A ver Es el acto HP Es una Intel Core i5 Sí La oportunidad De presentar Hoy Este equipo Que es un gran equipo En realidad A mí Me apasiona La tecnología De que Cada vez Nos muestra Cosas mejores Nos muestra Tanto La potencia física Como la potencia Interna Que tienen Los equipos Hoy en día En este caso Quiero presentarles Este equipo Que es La HP Probook La Probook Se caracteriza Como un equipo Semi profesional Es un equipo Corporativo Que te permite Trabajar Mayor horas De uso Tenerlo mucho más Horas Prendido El equipo Que más duración De batería Y más ejecución Y más rendimiento Interno Te presente En el hardware Interno ¿Su batería Resiste más? Claro Su batería Su calidad Su rendimiento Tanto interno Como externo El top cover Es 100% aluminio Es un equipo Muy portable La mayoría De contabilidad Administración Ingeniería industrial Ingeniería mecatrónica Normalmente Siempre piensan En este caso Las chicas Siempre piensan En un equipo Profesional Siempre Las señoritas Optan Obviamente Por un equipo Que sea Que sea mucho Más portable Con más portabilidad Para poder Portabilizarlo Que no haga mucho Mucho bulto Ni tanto espacio Obviamente Siempre Enfocan Más que todo En la portabilidad Que tienen Que no pese mucho Que no pese mucho Que sea rápida Y que sea veloz Y que tenga la velocidad Que ellos necesiten En este caso Es una Intel Core i5 Con 2.40 GHz Con un máximo Hasta 4.4 El teclado Es en español El teclado Es inla Mayormente En color negro Porque la mayoría De máquinas comerciales Vienen con el teclado Plateado En este caso Como es un equipo Corporativo Te trae el teclado En color negro Que permite Que resalte Más sus teclas Internas ¿Verdad? Así es Por lo que veo Es un teclado español Por la letra N que vemos aquí Claro que sí Por eso nos caracterizamos Si no hay De computer Siempre Ejercemos O recomendamos Los equipos Latinoamericanos Con el teclado En español Que te permite Ejecutar tu garantía Realmente con la marca Sea HP Sea ASUS Sea Lenovo Sea Dell O sea Lo que es este Acer ¿No? Acer ¿Qué como tienes Tiene esa lacto? A ver Es una Core i5 Como te comenté De 2.40 GHz Con un máximo Hasta 4.4 GHz Un turbo 8 GB de memoria RAM Cuenta con 12 slots Adicional Para poder adicionar Una memoria RAM ¿No? La mayoría de máquinas Comerciales Viene con un banco Interno Soldado Y con un banco libre En este caso Es un equipo Que viene Con dos bancos Uno de fábrica Y el otro Viene libre Para poder activar Una memoria RAM O en todo caso Ampliarlo Máximo Hasta 32 GB Con respecto Al disco Al disco Al almacenamiento Este equipo Cuenta con un terabyte De almacenamiento Así como lo ves En realidad Tiene muy buen Almacenamiento Y el disco De un terabyte Es SSD PCI Express En M2 El más Estado sólido Estado sólido Exactamente Y un terabyte Todavía Para que fluya Para que pueda Almacenar Lo que desees Tus videos Tu música Tus archivos Tus trabajos Etcétera Las tareas Las tareas Inclusive Cualquier tipo De Archivo Que desees Almacenar Lo vas a poder Hacer sin ningún problema ¿No? ¿Qué portes En los puertos USB? Las máquinas 14 pulgadas En Full HD 1920x1080 Cuenta con los puertos USB de 3.1 La mayoría De máquinas Comerciales No te traen El RJ45 Pero en este caso Como es una corporativa Te mantiene todavía El RJ45 Que la mayoría De usuarios Sufre Por este puerto ¿No? Obviamente Algunos No lo traen Y tienen que comprar Un adaptador Para proveer La conexión En la red A través del cable ¿No? Tiene puerto Ethernet Claro Tiene puerto Ethernet Cable de seguridad Tiene lo que es también El HDMI Para proyectar Audio y video Tiene USB de 3.2 El más actual Y puerto C Que son los puertos Mucho más actuales Con mayor velocidad En transferencia De daño ¿No? Cargador Bluetooth Wi-Fi Cámara Y micro Incorporado Que bacán ¿No? Un adaptador Para uso básico Para que puedan ejercer Más que todo Su profesión Estudiar Así Un equipo intermedio Se puede decir Porque es una Core i5 Que normalmente Se presta Para lo que es Diseño gráfico Edición Para todo lo que es Contabilidad Administración Alguien que Esté estudiando Por ejemplo Ingeniería industrial Ingeniería mecatrónica O ingeniería de sistemas También Es un equipo Muy apropiado Para poder ejercer Ese tipo de carreras Que intentan Claro ¿Eso puede también Habría de ir con el box O si Máquinas virtuales? Normalmente Si Porque ya Como te comento Es un equipo Intermedio Un procesador intermedio Que te permite Trabajar máximo Hasta 4.4 Y bajar Que bonito La prenda más importante ¿Cuánto está costando? Normalmente Los equipos En HP Probook Son equipos Empresariales Que sobrepasan Los 2.500 soles Normalmente Son equipos Corporativos Que el mismo nombre Lo dice Y a nivel nacional O a nivel global Son uno De los mejores equipos Que te responden En cualquier ámbito En cualquier tipo De uso En este caso Lo normal Es de venderlo En 2.500 soles Pero hoy Hoy Renovando esto Hoy en aire Computas Lo puedes encontrar En 2.100 soles 2.100 soles Pero si vienen del video Lógicamente Si vienen Obviamente De parte del video De parte del canal De YouTube Y obviamente Los que siguen A la página De aire Computers Que vienen de Sergio Tech Ya saben Lo que cuesta 2.400 2.500 2.500 En el mercado Acá lo vas a encontrar En 2.100 soles Justo aprovechando Que acerca el día del padre Pueden ahorrar 400 soles ¿Cierto? Soles De ventaja O de ahorro Que se puede decir Obviamente Es un equipo Corporativo Y todas las paredes Dice que presenta Corresponden Al precio ¿No? Interesante Interesante ¿Qué más nada Tenemos aquí Amiguito Por aquí Hay una Asus Zenbook Si he escuchado De esta marca A ver si me puedes ver Mejor detalles Asus Zenbook Lo que todo el mundo Pedía Lo que todos Piden Siempre ¿No? La portabilidad La velocidad El diseño La estética La resolución Y obviamente Aquí tenemos el equipo Es un equipo Ejecutivo Ejecutivo Netamente Para todo Lo que son Administradores Contadores Top Ejecutivo Normalmente Es el equipo Muy apropiado Para eso El color El color Es un color Muy unisec ¿Cierto? Lo puede usar Lo que es Dama Caballero Lo que Lo que quiera usarlo O el que quiera usarlo ¿No? En este caso Siempre me pedían Asus Zenbook En Core i5 En Core i7 En Ryzen 5 En Ryzen 7 Tenemos hoy Queremos presentarles Este equipo Que es la Core i7 De doceava generación Doceava generación Doceava es potencia Es potencia Realmente El equipo Te trabaja Con doce núcleos Doce procesadores Para que tú puedas Trabajar Sin necesidad De obtener Mayor rendimiento Si no Este tipo de procesador Siempre te va a caracterizar Por un equipo Que te va a responder En cualquier Ámbito Para cualquier tipo De ejecución O trabajo ¿Esta pantalla es Full HD 4K? A diferencia De los equipos Corporativos Que tienen la pantalla Full HD 1920x1080 En este caso Estamos hablando De las últimas Tecnologías Que son Las pantallas OLED OLED Las pantallas Se caracterizan Por tener La mejor resolución En el mercado Cuando Por ejemplo Quieres ver una imagen O quieres ver una foto O un archivo Un video En alta resolución Como tú me comentas En 4K O en tiempo real Este tipo de pantallas Te brinda Esa oportunidad O esa posibilidad De poder Ver Tus videos O tus imágenes En tiempo real 180 grados Por lo que veo también ¿No? Claro que sí 180 grados Lo que la mayoría De usuarios Siempre piden No quiero una máquina Que sea 180 grados Porque a veces Estás apurado Y Puedo malograr La bisagra En cuanto al apuro Pero en este caso Ya no Porque Siempre es 180 grados ¿No? Claro De inconveniente De inconveniente En esta vez Entonces Puedo ver las transmisiones Y de computer Con debajo de promociones En vivo ¿No? En vivo Y en alta resolución En 4K Así que Es una máquina Muy buena Es un equipo Muy bueno También La Asus Se caracteriza Por ser Un equipo Ejecutivo Con mejores Características Tanto internas Como externas También El top cover Siempre Va a ser 100% Aluminio Que te brinda La posibilidad De que Por A o B Se te caiga No se te pueda Romper ¿No? No se te pueda Dañar O tener Perjuicios Internos O sea Resiste a la caída Resiste a la caída Exactamente En este caso Es una Core i7 De doceava generación Como te comenté Con doce procesadores Con una velocidad De 2.4 GHz Y con un máximo Hasta 5.0 Una consulta Ahora que mencionas El tema ¿A qué te refieres Con doce procesadores No será doce núcleos Normalmente Un electrico No tiene un solo Procesador No Normalmente El procesador Tiene un nombre Que es el Intel ¿No es cierto? Esa es la marca De procesador Pero la mayoría Pero la mayoría De equipos Hoy en día Ejecuta Con microprocesadores Pero eso se dice Doce procesadores Ah Los micros Microprocesadores Normalmente Lo ejecuta Desde el procesador Con el turbo Que trabaja el equipo ¿No? Como tú ves Aquí está La misma La misma margen De procesador Diferenciando A los núcleos La pregunta Más importante ¿Cuánto cuesta? Por las características Que tiene este equipo Viene con 16 GB De RAM 512 de sólido Pantalla OLED Teclado retroiluminado Parlante Harman Kardon Que es uno de los mejores Con mejores Características internas Que es la cámara En alta resolución Este equipo Te está costando Normalmente Un 4.500 soles Wow 4.500 soles ¿Algún descuento? Si vienen de parte del video De parte del video Bueno Hoy estamos dejando En 4.300 soles 4.300 soles 200 soles Diferencias 200 soles Diferencias Pero solamente Por tiempo limitado ¿No? Solamente por tiempo limitado Mayormente Las promociones Las lanzamos Dos días Hasta una semana Máximo Claro Tienen tiempo suficiente Para aprovechar Y comprar al acto Una vez Claro Pueden reservar También separar Pueden reservar O pueden separar En todo caso Pueden separarlo Y de acuerdo Todo eso Ya se evalúa Más que todo Tanto la venta Como el recojo ¿No? Obviamente Una vez separado Ya se separa el equipo Y normalmente Ya no se puede vender A nadie más ¿Haces también envíos A provincia? Hacemos envíos A nivel nacional Así que Párense en el norte El sur La gente de Huánuco La gente de Cusco Tumbes Piura Loreto Agna Agna Los amigos De norte chico También Que también Son clientes De aire De cómputer De Huancayo La gente de Juliaca También Todos Están cordialmente Invitados Y bienvenidos A asesorarse Para poder Ejecutar Un buen equipo Así es Uy Y ahora Tenemos aquí Potencia de fuego Luna Lacto Que siempre me preguntan Es la primera vez Que me lo mencionan La poderosa Lenovo Legion Así es La Lenovo Legion Como tú lo comentaste La Lenovo Legion A todos A todos los clientes A todos los usuarios La Lenovo Legion Es un equipo En alta gama Que tiene Lenovo Es uno de los mejores Equipos que tiene La marca Lenovo ¿No? Es una gama Profesional Que te permite Trabajar mayormente Con otro tipo De tazas de refrescos En la pantalla ¿No? Son procesadores Profesionales Son equipos Mucho más resistentes Netamente Para arquitectura Ingeniería Diseño Edición Son equipos Con más Potencia En procesador Y en rendimiento Y en lo que es Sistema O disipación De calor Ahí están los puertos Ahí están los puertos Ah y acá es Esto es disipación De calor Claro Los otros datos Gamia se calientan Un montón Se calientan bastante Porque abre mucho El rendimiento Los juegos Sobre todo Exacto Tienen Sus ventiladores Ahí están los ventiladores También Para que bote Todo el calor Ahí De tanto jugar De bendecida Claro que sí Es un equipo También Netamente Aluminio Un equipo Totalmente Especializado Para trabajar Programas De arquitectura En ingeniería Y así En equipos Que se prestan Para El uso Mucho más pesado Y más justificado ¿No? Uy Amita el acto Claro Tenemos en Core i5 Tenemos en Ryzen 5 Tenemos en Ryzen 7 Y tenemos En Intel Core i7 De todo A unos buenos precios Para que El cliente Pueda adquirirlo En su momento A los mejores precios Los mejores precios Siempre En este caso Podemos hablar De la Lenovo i7 Bueno La Legion 5 i7 De doceava generación La 12700h ¿No es cierto? Porque la mayoría De usuarios A veces no entiende Dice Pero ¿Qué es 12700h? ¿O qué es 12650h? Normalmente En la serie Profesionales Hay dos tipos De microprocesadores Que pueden ser 12650h En todo caso La 12700h En este caso La 12700h Permite Tener mucho más Rendimiento interno Más microprocesador Y trabajar Con mejores Tarjetas gráficas Internas En este caso Anteriormente La mayoría De máquinas Trabajaban Con la MX O en todo caso Con la GTX Hoy en día Trabajamos Con las tarjetas Gráficas En RTX Esto es una RTX 3040h Es una 3050h Pero con la serie TI ¿No? Es mejorado Mucho más mejorado Es un equipo Que O una tarjeta gráfica Que se defiende En cualquier tipo De ámbito Pesado Como arquitectura Ingeniería Si tú quieres Ejecutar Un Revit Un Civil Un S10 Un AutoCAD Un Inventor Etcétera ¿No? Le acueres tranquilamente Sin ningún problema Normalmente Sin ningún problema Muy bonito Al lado Todo De aluminio De aluminio 16 GB De memoria RAM 512 de disco sólido ¿Cuándole? PCI Express Con un banco adicional Para ampliar Un SSD más La RAM igual expande Hasta 32 GB De RAM La RAM es DDR5 Ojo que ya estamos Trabajando Con las últimas Tecnologías En el mercado Que ya son La DDR5 Anteriormente Trabajábamos Con las memorias De RAM En DDR4 Ahora tú es DDR5 Hoy es DDR5 DDR5 con el bus De 4800 ¿No? También otro ejemplo GHz GHz Y cuéntame ¿Cuánto está costando? Este equipo Normalmente Por las características Que tiene Está costando En 4700 Soles ¿Cuánto? 4700 4700 El precio está bueno Pero yo sé que por ahí Hay una rebajita ¿No? Claro, obviamente De parte del video De parte del video Que se está otorgando En 4500 En 4500 En 4500 4500 ¿Válido por cuánto tiempo? Válido por una semana También tenemos La oferta En la Ryzen 7 Que viene con 3050 Normal En la Ryzen 7 Que está costando Normalmente En lo que es En 3800 Soles En Ryzen 7 Y por parte De los que siguen De los seguidores O del canal De YouTube Se está Haciéndoles Cuenta De 200 Soles Por máquina ¿No? Sería 3600 En ese estado 3600 Soles Bueno, el Ryzen Suele ser más económico Un poco más Se va Pero igual La calidad La calidad Del modelo Es la misma Es la misma marca Y Legion Obviamente A nivel global Es uno de los mejores Equipos Que compite Obviamente Con Alienware Con el Ace Predator Con El MSI Inclusive Es una de las mejores Competencias Que tiene MSI En el mercado Da la talla Da la talla Da la talla Sin Problema alguno ¿No? Va Con interesante Buenas lactose Justamente Para todo uso O sea Para jueguitos O uso Ejecutivo O uso Administrativo O uso Administrativo O uso Doméstico Inclusive Debería Dependiendo De los modelos ¿No? Obviamente Son modelos Mucho más Más económicos También Dependiendo del modelo También la necesidad Del cliente Exactamente Tremendo estable Con lo que veo Claro Las tablets No podían faltar Las tablets Tenemos la tablet Acer La Acer Es una El Snapdragon Una Qualcomm Con 4 GB De memoria RAM 32 GB De almacenamiento Y la pantalla De 10 pulgadas De 10 pulgaditas 10 pulgadas Para que lo llene el bolsillo Para que lo llene el bolsillo Normalmente También tenemos Precio de promoción En realidad Su costo En el mercado Es de 650 soles En este caso Lo estamos Ofertando En 470 soles ¿400? ¿Cuánto repite? 470 soles 470 soles Ahí está Ya está La gente Apunten Apunten Aprovechen Las promociones Aquí son muy limitadas Son bien limitadas Los invitamos A todos A formar parte De airecomputer Y aprovechar Las promociones Que estamos Obteniendo En este mes Y ya que se viene El Día del Padre Aprovechar mucho Mejor todavía Mejor todavía Contame también Más bien ¿Cómo te vas a encontrar? ¿Qué dirección? ¿Y algún número telefónico? Claro Nos encontramos Aquí realmente En el centro comercial Ciberplaza Avenida Inca Garcilaso de la Vega Frente al Real Plaza Frente Y a espalda De Sheraton Normalmente Tienda 1A135 Y la tienda 2A178 Ahora tienes Dos locales Así es Gracias a Dios Estamos Tratando De innovar Un poco más Estamos Luchando En constante Trabajo Para poder Alcanzar La meta Que uno tiene Obviamente Conseguir Llegar al objetivo Que es Inclusive Expandidos A nivel nacional Posicionarse En el mercado Posicionarme En el mercado Y tener Una buena posición Y obviamente A airecomputer Siempre te brinda El mejor servicio La mejor atención Y la mejor asesoración Y mejor precio El mejor precio Mejor precio Con precio Calidad Calidad Y obviamente Siempre Lo que es más importante Que la mayoría De usuarios Siempre piden Alguien Que pueda atenderme Que pueda sentirme bien Haciendo mi compra Que no Que no haya Ningún inconveniente Que me sienta bien Comprando O que me sienta Seguro de comprar Acá está A airecomputer A su servicio Desde el momento Que compran Hasta el momento Que si Por AOE Hay algunos inconvenientes Con el equipo Estamos listos Y prestos Para poder ayudarles Sin necesidad De que pueda tener Un costo adicional Excelente Muchas gracias Y muchas felicidades Por poco a poco Estás creciendo Me acuerdo Que yo te conocí Solo en el local De arriba Pero te has expandido Y sé que vas a ir expandiendo También Claro De todas maneras Mi amigo Sergio Agradecerte también Por la visita Por tomarte el tiempo De venir a visitarnos En realidad A todos los seguidores Una gran persona Que siempre Está al servicio De todos Acá inclusive En el mundo De tecnología Sabes que la tecnología Es así Siempre innova Siempre va innovando Y siempre va Teniendo expectativas Y ahí vamos Que no Siempre trabajando Poniendo el hombro Para poder salir Adelante siempre Así es Y poder brindar Obviamente El mejor servicio A los clientes A nivel Nacional Así es Muchísimas gracias Y nada Chicos Nosotros les vamos a Suscribirse Compartir Y dibujar el número También de Yelino Para cualquier consulta Lo pueden contactar Directamente Ahí está Tu whatsapp Lo pueden Arriba En la descripción De el video Así es Los invitamos a todos A visitar Aidecomputeria Que estamos Prestos Y aptos Para poder Ayudarles En cualquier Necesidad Que necesiten Para poder Asesorarse Y poder ejecutar La compra De este equipo Portátil Así es Muchas gracias Y que tengan Un buen día A seguir Siempre ejerciendo A seguir Ejerciendo A seguir La página A seguir El canal También A todos Los seguidores Recomendarles Que visiten Siempre Ten like Ahí Y compartir El video También Les recomiendo Siempre Darle like Y también Visitar Siempre Aidecomputeria Que está Puesto Para sus Servicios Muchas gracias Que tengan Un buen día Gracias Gracias